Todo es un lío Caras vemos, corazones no sabemos, por eso ando con los míos Quieren tirarme pa'l piso y saben que siempre ando grifo y me cuidan como saben No puedes ser feliz envidiando a la gente, cabrones yo tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Cargo en el bolsillo 50 mil efectivos, compro un Lambo Permoseo y me cambio de domicilio Los rifles van con correo y nada suelto, a los 17 me decide a ganar esto Subimos el nivel, no soy el mismo que era ayer Porque ahora llegan cheques de 100 mil cada mes Y no soy humilde porque la gente no quiere ver Pero soy el mismo que era ayer No puedes ser feliz envidiando a la gente, cabrones yo tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Todo es un lío Caras vemos, corazones no sabemos, por eso ando con los míos Quieren tirarme pa'l piso y saben que siempre ando grifo y me cuidan como saben No puedes ser feliz envidiando a la gente, cabrones yo tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Chau! 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 Gracias por ver el video.